Convocan padres de familia de estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa a una manifestación masiva en la Ciudad de México el 26 de septiembre para recordar el primer aniversario de la tragedia registrada en el 2014. Los convocamos también para que el día 26 de septiembre hagamos una gran movilización en este país y sobre todo de acuerdo a las posibilidades y las condiciones de cada organización pues los esperamos en la capital del país para que de ahí juntemos nuestra fuerza y demostremos que en este país hay inconformidad. En una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la CENTE los padres de familia convocaron a todas las organizaciones civiles, sindicatos y grupos sociales a conformar un frente común contra las anomalías que enfrenta el país y apoyarlos además a realizar acciones el 26 de cada mes para que su movimiento no se pierda. Hacemos el llamado a todas las organizaciones, a los ciudadanos que cada 26 de cada mes accionen accionen para que esta llama de la indignación no quede en el olvido para que esta lucha del día de cada 26 sigamos saliendo en la calle para seguir reclamando, exigiendo a este gobierno que debe cumplir y debe presentar a los estudiantes. En el marco de una caravana que realizan por varios estados de la República informaron que el día 12 de septiembre, posterior al informe oficial que rendirá el presidente Enrique Peña Nieto entregarán un contrainforme para exhibir diversas fallas del gobierno entre ellas, la falta de información verídica sobre el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Para Quasar TV, Sandra Saenz